El lunes por la mañana 18 jugadores del Redondo Nacional, llamados al primer microciclo de la Absoluta, trabajaron bajo la dirección de Carlos de los Cobos, en un listado donde habían 27 convocados, de los cuales 9 no se presentaron, ya que Alianza y Águila no prestaron a sus jugadores porque preparan su compromiso del miércoles por la jornada 4 del clausura 2019. Sé que hay un compromiso por parte de los equipos de Alianza y Águila, pero ya teníamos un compromiso establecido. Pero pues es un imponderable porque surgió este partido entre estos dos equipos, pero tenemos que seguir y continuar nuestro trabajo, nuestra labor y lo estamos haciendo bien. A paredes es la primera sesión que tenemos el día de hoy, esperemos continuar quizá hasta el día miércoles, que eso es lo planificado hasta el miércoles por la mañana. Estas primeras sesiones de trabajo del año para la Azul y Blanco están diseñadas con el objetivo de que el timonel mexicano conozca a jugadores como Wilma Torres, David Rugamas y Marvin Monterrosa, que no habían sido llamados en convocatorias anteriores, además de darle la continuidad a los seleccionados que han estado en los últimos compromisos de la selección mayor. El profe exige mucha movilidad, mucha tendencia de pelota, cosa que en mi equipo estoy bastante acostumbrado, creo que no me va a ser complicado ponerme a tono con ello y espero seguirlo haciendo de la misma forma y seguir mejorando también. Los convocados a este primer microciclo están enfocados en quedar en la lista final para los compromisos que se avecinan, tanto el juego ante Jamaica como el amistoso ante Guatemala, que este último se solventará solo con jugadores de la liga local, debido a que no es en fecha FIFA.